Hoy las tecnologías nos están ayudando a progresar y mejorar la calidad de vida. Por eso, para continuar en este camino de conectar a los ciudadanos con más TIC, necesitamos más programadores que nos ayuden a seguirlas impulsando en todo el territorio nacional y que cuenten con las capacidades, el conocimiento y la pasión. La programación es la que sostiene el universo de las TIC. TIC permite que las personas desarrollen páginas web, aplicaciones, bases de datos sofisticadas, así como crear robots que se envían a otros planetas, videojuegos entretenidos o diseñar computadores y celulares de última generación. Con el programa Misión TIC 2022 del Gobierno Nacional, formaremos 100.000 programadores durante los próximos dos años para seguir fortaleciendo el sector en Colombia y ser un referente a nivel internacional. Es hora de que los colombianos programen sus sueños y nos ayuden a construir un mejor país. Misión TIC 2022. Elegidos para triunfar.